¿Qué es la crisis española? Se han visto inmersos en un grave corralito con los bancos cerrados, solo pudiendo sacar 60 euros al día. Es decir, el grave problema es que los consumidores normalmente somos los rehenes de las decisiones de los gobiernos. ¿España podría que en una situación como esa? No, rotundamente no. Porque España, afortunadamente, y con mucho realismo, esto no es patriotismo, porque España, y yo lo he dicho en muchos programas porque todo este tiempo he venido a Venezuela, en el año 2011 estaba en una situación vagamente cercana a la de Grecia. Era un país con un alto déficit público, una alta deuda pública, en recesión, muchísimo paro, y por tanto tuvo que tomar las medidas que posiblemente Grecia no ha tomado de verdad. ¿Austeridad total? No solo es austeridad, porque es austeridad con apuesta por el futuro, porque si solo es austeridad, está claro, la austeridad solo no resucita a un enfermo, le mantiene vegetativo, pero hace falta también impulso. Y España, afortunadamente, ahora es de los países grandes de la Unión Europea el que crece a mayor ritmo, estamos a niveles anualizados del 4%, el paro está bajando, aunque tendría que bajar mucho más, está aumentando muy fuertemente la inversión, está aumentando muy fuerte el consumo, y se puede decir que, sin echar las campanas al vuelo, la situación económica de España en el verano 2015 está mejorando ostensiblemente. Ahora, usted como español y que trabaja en el mundo de las finanzas, ¿quería que Grecia siguiera en la Unión Europea o se fuera en la Unión Europea? Por supuesto, hay un deseo como europeos de que todos los países, y más, el que es el fundador de la civilización grecolatina, que es donde venimos nosotros, y también ustedes aquí en Latinoamérica, esté dentro de la Unión Europea. Pero también es cierto, eso lo dice la emoción, el corazón, pero sí que es cierto, y eso nos pasa a todos en la vida cotidiana, si pertenecemos a un club, tenemos que observar las reglas de ese club. No puede ser que 18 países tengan unas normas y el 19 tenga otra distinta. Entonces, Grecia, queremos que esté, y de hecho, solo los españoles en este último rescate van a poner 10.000 millones de euros. Ya le deben 20.000 millones. Más los 29.000 millones que nos debían de la... vamos a poner 10.000 millones más, solo los españoles, no al conjunto de los europeos que van a poner 86.000 millones más. Pero, claro, con el compromiso de que los griegos sean conscientes de que es un dinero que hay que devolver a los europeos, aunque sea en un plazo muy largo, y cumpliendo las obligaciones que tienen para que su país quede normalizado económicamente. Ahora, Ángel María, ustedes tienen un evento mañana muy importante, va el ministro, presidente del Banco Central, van economistas, ¿de qué van a hablar? Vamos a hablar precisamente, y yo como lo he vivido, muy bien la pregunta, lo he vivido en España y quiero verlo también en Venezuela. Cuando se está en una situación de dificultad no hay que ser pesimista, el pesimismo no ha resuelto nunca nada. Venezuela ahora no está en su mejor momento, como no lo estaba España en el 2011, pero por eso hemos querido bautizar la edición de Consum Venezuela de 2015 como Caracas, capital de oportunidades. Es decir, las dificultades están ahí y cualquiera que no las quiera ver es ciego o no se entera de la realidad. Entonces lo que estamos es viendo qué consenso tiene que crear la sociedad venezolana para afrontar esos problemas y buscar soluciones realistas y viables para el conjunto de la sociedad. Entonces mañana, todo el día de mañana va a estar dedicado a esto en el Hotel Meliá. Sí, 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 en el Hotel Meliá, a partir de las 9 de la mañana. Abierto al público. Abierto, bueno, hay que inscribirse porque es un aforo limitado y afortunadamente ya hay más de 180 personas inscritas, pero todavía habría margen para alguna más e invito a los que nos están viendo que si pueden, y hay sitio ya, llamen a nuestro periódico para inscribirse. ¿El periódico es, por cierto? Sí, el mercado de dinero, es el mercado de dinero de Venezuela, es el periódico de nuestro grupo en Venezuela, que es el que impulsa cada año Consul Venezuela, que es precisamente el foro de los consumidores. ¿Por qué es Consul Venezuela? Consul de consumo. Nosotros hemos generado en el conjunto de los países que estamos, España, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, los Consul, en España se llama Consumeralia, en el Reino Unido UCA Consum, Consul Miami Miami, Consul Colombia en Colombia y Consul Venezuela en Venezuela, para ser el foro donde los consumidores reivindican su voz en las sociedades en las que están... Inicialmente fue fundamentalmente con los bancos, ¿no? Sí, AUSBAN como tal, que es la que está detrás de todo este proceso, se llamó, de hecho, AUSBAN es el acrónimo de Asociación de Usuarios Bancarios. Fue, primero, una lucha de los consumidores bancarios españoles en contra de la omnipresencia y total prepotencia de la banca española, pero luego eso, afortunadamente, lo hemos extendido no solo geográficamente, es decir, que actuamos en Latinoamérica y otros países de Europa, sino a otras actividades como seguros, inversiones, energía, viajes, todo lo que es la actividad de consumo de los ciudadanos. En el caso de España, ¿cómo recurren ellos para la protección de los consumidores? ¿El consumidor? El consumidor, pues, lógicamente, con plataformas como AUSBAN, es decir, en AUSBAN ha habido una lucha muy constante, somos una organización que está todos los días en los tribunales, AUSBAN tiene más de 100 letrados cada día yendo a los tribunales. ¿Abogados defensores? Abogados de tribunales, más equipos jurídicos de estudio, etc. ¿Y eso es gratuito la recomendación? No, 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 eso no se puede mantener. Nosotros somos una asociación de la sociedad civil, eso lo tenemos muy claro, porque no queremos depender de nadie, solo queremos depender de nuestro trabajo. Por tanto, los ciudadanos nos pagan nuestro servicio, salvo que no tengan dinero y tengan un problema, y entonces hay un fondo para situaciones de emergencia. Por ejemplo, en el caso de España, con los desahuciados, a quienes obligaban a salir de las casas, ¿qué hicieron ustedes? Pues nosotros hemos sido de las asociaciones o grupos que más ha peleado de verdad, jurídicamente, buscando todo tipo de medidas para oponernos jurídicamente al desahucio y consiguiendolo de verdad, porque solo con un grupo de gente impidiéndolo, eso lo retrasaba un día o dos, pero al final ha llegado la policía y hacía el desahucio. En cambio, nosotros, con un análisis jurídico muy rotundo, hemos conseguido evitar cientos y miles de desahucios en España. ¿Han tenido casos en América Latina de defensa de los consumidores? Nosotros hemos creado una organización en red que se llama Osvan Internacional, con presencia en 19 países, la inmensa mayoría de latinoamericanos, desde luego en Venezuela, Colombia, etcétera, y hemos contribuido a luchas muy importantes aquí en Venezuela contra la indexación de préstamos, contra ciertas prácticas regulares en tarjetas de créditos que fueron declaradas por el Tribunal Constitucional en el año 2007, en Colombia también contra los préstamos indexados, en México, en muchos países de Latinoamérica podemos decir que nuestra alianza por supuesto con socios locales, que son los que nos dan ese impulso, hemos conseguido ganar también, como en España, muchas victorias para los consumidores. Finalmente, mañana estará también el presidente del Banco Central con ustedes. Sí, sí. ¿Va a ser en el hotel? En el hotel Meliá, a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias entonces a Ángel María Garay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!